Hola, le habla su amigo Raúl Rivera y quiero invitarles desde este 27 de julio a la nueva temporada de Ajá y que en mi cemento de Zembucha con Raúl vendrán nuevas sorpresas. Tal vez, ¿de qué país estaremos transmitiendo? No se lo pierda, así que tiene una cita este 27 de julio conmigo. Chao, chao, los espero.